Para el unboxing de hoy tenemos dos cajas, una grande y una pequeña, comencemos con la pequeña. Es la lámina número 30 del álbum Panini de los Caballeros del Zodíaco, la que me faltaba para llenarlo. Seguimos con la caja más grande. Seguimos con la caja más grande. Seguimos con la caja más grande. Casi que no la podemos abrir, revisemos que contiene. Se trata del tomo número 2 del manga Saint Seiya o mejor conocido como Los Caballeros del Zodíaco, viene en muy buen estado. Recomiendo la tienda virtual de Panini Comics Colombia, todo llegó en perfecto estado y rápido. Hasta un próximo vídeo clan. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el vídeo, suscríbete para unirte a nuestro clan coleccionista, dale a like y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo. En Toy Predator hay espacio para todos. ¡Gracias! ¡Gracias!